Con una inversión de 21.50 millones de pesos, se rehabilitó el Parque Lineal sobre Avenida de la Mancha, en el municipio de Zapopan, con una extensión de 16.308 metros cuadrados como parte de las obras de presupuesto participativo. La obra se divide en 10 tramos y cuenta con accesos universales, plazoleta con adoquín, andadores, pérgolas, áreas de descanso, gimnasio al aire libre, cruceros seguros, volardos, alumbrado tipo LED, señal ética y áreas verdes. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, adelantó que ya se trabaja en la unidad deportiva cercana a este parque, para convertirla en un área verde recreativa para las familias. Ya estamos remodelando la unidad deportiva, vamos a tener una cancha de foot, de pasto sintético, con luminarias para que puedan jugar ahí. Va a tener juegos infantiles, va a tener una cancha de básquet, va a tener una cancha multiusos, va a tener una zona de picnic, la unidad deportiva, y lo que queremos es que acudan muchas familias a este lugar. Nosotros vamos a seguir trabajando de la mano de la ciudadanía. Por su parte, los ciudadanos de zonas aledañas se dijeron contentos por las obras, pues aseguran que era un espacio abandonado e inseguro. Pues fantásticas, estamos encantadas, aquí es lo que estamos comentando, que quedó todo muy bonito. La verdad, descuidado. Sí había muchos árboles, pero pues todo descuidado, era pues como quien dice, un baldío. Pues muy bonitas, sobre todo el alumbrado, mi esposo y yo, luego por lo regular venimos a caminar por la mañana, y así con el alumbrado, pues con mayor seguridad, por más ganas venimos a caminar, ¿verdad?, a hacer nuestros ejercicios. No, pues todo está como muy bonito, nunca habíamos tenido como tan especial el parque, porque ya estaba a gusto venir. Antes te llenabas de tierra y no podías correr, entonces, pues ahorita ya mi prima viene casi todos los días a patinar. Esta obra beneficiará a más de 40 mil habitantes. Daniela Rodríguez, Meganoticias.